que seguir hablando de por ahí algo que es importante, se vienen las fiestas y uno de los elementos del arbolito de Navidad tiene un poco que ver con los regalos, juguetes, estamos en giro didáctico, juguetes inteligentes, acá cerquita del diario nomás, Mirigoyen y Salta, les cuento, ahora vamos a puntualizar un poquito mejor porque bueno, miren, cómo nos reciben con el festejo de Navidad, por supuesto todas las becos de Navidad y bueno, vamos a charlar justamente con la dueña del local que nos va a contar un poquitito cuáles son las propuestas de qué se trata, todo ese tipo de cosas y por supuesto algunas ofertas, vamos a charlar con Nati, Natalia Riquelme así que bueno Nati, muchísimas gracias por recibirnos, en principio queremos que nos cuentes un poquitito de qué se trata giro didáctico y un poco en qué consisten y por supuesto las ofertas que tenés para estos días que se vienen las fiestas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno acá estamos en giro didáctico, es una juguetería orientada a toda la parte didáctica para estimular a los chicos, pero también trabajamos toda la parte de juguetería de tele, de personajes bien completita, tenemos cosas de ciencia, para diseñar, para las nenas De todo un poco, de todo un poco, contanos un poquitito en principio cuál es la oferta que es lo que todos queremos saber en estos tiempos difíciles, sé que tienen algo preparado contanos un poquitito de qué se trata Este fin de semana, ya que arrancó el calorcito y se viene el verano, vamos a tener el viernes y el sábado un 25% de descuento en todo lo que sea el sector para piletas de agua antiparras, salvavidas, tenemos mallas para los bebés que vienen con los flotadores incluidos Ese va a ser el descuento este fin de semana Súper, va a ser válido solo este fin de entonces Es viernes y sábado nada más Perfecto, ¿y con qué medios de pago? Esa promoción es solamente en efectivo Perfecto, súper Después para la semana que viene sí tenemos un montón de promociones con tarjetas, con las distintas tarjetas de los bancos Buenísimo, bueno hagamos un recorrido un poco por el sector, veo que está bastante como armadito todo Contanos un poquitito cómo se organizan para poner tantos juguetes y como le decía a los chicos, de tanta variedad, ¿no? Bueno, la juguetería está sectorizada, este es todo el sector de muñecas, todo lo que es para jugar al diseño, a la casita Y después tenés distintos sectores, de rompecabezas, de ciencia, tenés toda la parte como esto que es televisión, torrugas ninjas De todo un poco, objeto un poco, y acá atrás tenemos más variedad Veo que de hecho tienen una suerte de patiecito de juegos también, ¿no? Un patiecito para poner todo lo que es al aire libre, toboganes, calecitas, hamacas Justo nos agarró la lluvia hoy, así que no podemos visualizar tanto, pero hay de todo un poco, ¿no? Sí, y acá atrás tenés el secador de ciencia, tenés la biblioteca con juegos de mesa, libros Ah, bien, acá están los juegos de mesa, por ejemplo También hay como juguetes para los más grandecitos, ¿no? Sí, sí Todo lo que tiene que ver con juegos de mesa También hay juguetes para los mayores, tenemos, nuestro lema es juguetes de 0 a 99 años Porque hay juguetes para mayores, hay loterías, también un montón de juegos de mesa Muy bien Y después para los varones es más variado Los Legos les gusta mucho, la línea Lego, o algún personaje específico que les gusta a cada uno Superhéroes, ese tipo de cosas Superhéroes, sí, sí, sí Bien, perfecto Bien, bueno, y contanos entonces por ahí, rescatemos Ustedes tienen redes sociales, pueden consultar, ese tipo de cosas Sí, tenemos Instagram, que es girocorrientesok Nos pueden consultar lo que necesiten, nosotros les mandamos fotos, hacemos envíos a domicilio Tenemos el WhatsApp, que por lo general siempre le pasamos para poder enviarlo Si os podés encontrar algo muy barato, por ejemplo, para decir, tengo esta platita y venir a invertir Sí, tenemos para realista de cumpleaños cosas de 3.000 pesos en adelante Tenemos toda la parte de fibras que les gustan mucho a las nenas Todas las fibras, diarios, libretitas Para colorear, todo ese tipo de cosas Exactamente Superhéroes, hay de todo Y veo que también hay, bueno, muchas cosas grandes, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con triciclos, ese tipo de cosas Sí, 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 tenemos todo, todas cosas para el aire libre, aros de básquet, arcos de fútbol Ahí estamos De hecho, como hay algunas cosas especiales, hablan como siempre Ay, qué me encanta El sombrero seleccionador Buenísimo, súper Sí, tenés las varitas, las bufandas, tenemos todo lo de Harry Potter para los fanáticos Genial Bueno, y resaltemos de nuevo la dirección en la que ustedes están Los horarios de atención, ese tipo de cosas Nosotros estamos por Irigoyen al 880 Casi llegando a Salta Nuestros horarios son de lunes a viernes De 9 a 13, de 17 a 21 Ahora por las fiestas del fin de semana que viene Y bueno, por supuesto, los pueden buscar en redes sociales Ahí verán que está la mascota del local también residiendo, ¿no? Con esta lluvia está por acá, así que bueno Pero bueno, chicos, por supuesto, súper bienvenidos Y la idea es que todos puedan tener su regalo en estas fiestas también Para todas las edades y ese tipo de cosas Así que bueno, muchísimas gracias, Nati, por recibirnos Y por contar un poquitito a la gente qué es lo que tienen acá Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos Y los esperamos a todos en la juguetería Súper Bueno, ahí pasaba con nosotros Natalia, chicos Y bueno, por supuesto, hay que buscar, ¿no? Por ahí decía, hay regalos para todas las edades Y por supuesto, de todos los precios También en estos tiempos difíciles hay que aprovechar las promos Exactamente, Belén Vos sabés que pensaba en que imagino que habrá sido un año también difícil Digo, las jugueterías por ahí tienen sus momentos, ¿no? Día del niño es uno Y esta época que va de diciembre prácticamente hasta pasadita enero Por los reyes Digo, es todo un mes completo de oportunidades para las jugueterías Para poder justamente capitalizar eso Imagino que habrá sido un año complicado Un año complejo por lo inflacionario Por lo económico que nos afecta a todos Este... Pero más allá de eso También la posibilidad de acercarse E ir viendo, bueno, el regalito Un juguetito Tenía cosas de verano también Digo, esto de antiparras Flotadores Cosas para pileta Así que bien variadito Lo de giro didáctico E ideal Como para poder pegarse una vueltita Aprovechar la promo del viernes y el sábado Que va a estar vigente Así que para que la gente no pierda la oportunidad Exactamente Bueno, justamente por ahí le charlábamos Con ella fuera del aire Más allá de la situación económica La gente sigue